Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Jugaol Sin, vuestro canal de vuelo virtual. Yo soy Juan y estoy aquí para ayudaros mientras me divierto. Como siempre un saludo a todos esos amigos hispanohablantes que nos seguís por todas partes. Muchas gracias por vuestras suscripciones, muchas gracias por vuestros likes. Bueno, como veis acaba de despegar. Desde Sevilla vamos a quitar el aerofreno, vamos a quitar ya flaps, plan de vuelo. Bueno, tranquilos porque hoy no estamos volando con IBAO. Entonces eso es un avión de esos que se inventa el simulador, que no nos importa. Hoy vamos a hacer un vídeo sobre algunos puntos de la MCDU. Vamos a poner una hora dentro del plan de vuelo, vamos a hacer un directo y vamos a hacer también, vamos a utilizar el A BIM, A BIM Point, ¿vale? Cuando estemos en aproximación a Madrid. Eso es lo que vamos a hacer. Hay varias formas de poner directos. Los directos se pueden poner tanto si están en el plan de vuelo como si no están en el plan de vuelo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un, vamos a empezar ya el ejercicio mientras estamos en ascenso y vamos a poner un punto de, un punto al que queremos ir volar directo, pero que no está en el plan de vuelo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner, por ejemplo, un punto que está por esta zona que se llama, pues por ejemplo, B-PIL. Vamos a poner, entonces nos dice el controlador, por favor, vuele a B-PIL. Bueno, pues vamos a ponerlo, B-PIL. B-PIL. ¿Qué hacemos con esto? Lo colocamos en Waypoint, ya nos lo marca, fijaros que ya nos marca eso. Y ahora lo que hacemos es insertarlo. Y ahora el avión vuela directamente hacia B-PIL. ¿Veis? Eso es hacer un directo. Esto es un directo a un punto que no teníamos en el plan de vuelo, ¿vale? Si ampliamos el mapa veréis que hay una discontinuidad, como marca aquí, ¿veis? Entonces podemos seguir volando B-PIL, que es lo que vamos a hacer, y vamos a quitar esa discontinuidad. Entonces, simplemente para quitar esa discontinuidad le damos a borrar, quitamos esa discontinuidad y ya se encarga el avión de recomponer, de recomponer el plan de vuelo. ¿Veis? Está claro, ¿no? Antes íbamos directos Hinojosa y ahora vamos directos B-PIL. Bueno, pues ahora vamos a ir directos hacia un punto del plan de vuelo, uno que sí está dentro del plan de vuelo. Pues entonces vamos a ir, nos vamos a directo, marcamos Hinojosa y le damos directo. ¿Veis que ya modifica el plan? Le damos a directo. Y ahora el avión rectificará. E iremos directos a Hinojosa. Como es un vuelo muy corto, vamos a aprovechar. Bueno, vamos a meter en este caso una hora. Por ejemplo, en este momento tenemos, voy a mirar, Ibao, tenemos el WebEye. Como podéis ver aquí tenemos las 10.44 Zulu, ¿vale? 10.44 Zulu. Bueno, pues vamos a suponer que yo quiero poner aquí en el vuelo, pues las 10.47. Pues es muy fácil. Vamos aquí y pongo 10.47. Y pincho. Si os dais cuenta, ya he metido aquí el punto horario que nosotros estábamos buscando. ¿Para qué sirve? Pues por ejemplo nos puede servir a la hora de cuando estamos volando entre continentes de España y América. Pues te dice el controlador Gander. Pues avíseme a las 11.29 Zulu, ¿de dónde está? Bueno, pues tú coges, te pones aquí. Con este formato metes la hora, la metes en el plan de vuelo, te pones este punto aquí y ya sabes que en este punto tienes que notificar, ¿vale? O te puedes poner este punto pues para iniciar un descenso anterior a este punto porque te interesa más a ti porque te lo ha dicho tu compañía, ¿vale? Entonces esto es una forma de meter la hora en el plan de vuelo. Simplemente colocar la hora en este, vamos a hacerlo otra vez, vamos a meter 10, 40 y 9, lo volvemos a meter, bien, y él calculará dónde estaremos a las 10.49. Entonces podéis ir metiendo diferentes horarios en el plan de vuelo que os avisarían de las cosas que vosotros queráis. ¿Vale? Esto es así de simple. Bueno, como veis estamos cerca del descenso ya para la pista de Madrid, ¿vale? Entonces el controlador nos ha dado un rumbo, un vector, para que hagamos la aproximación según vectores y según él nos va mandando. Vamos a hacerlo bien. Vamos por este waypoint, vamos por este rumbo, que es un vector que nos ha dado el controlador. Lo que vamos a hacer es ir, por ejemplo, hasta Fafek, que es el IAF, y vamos a hacerlo con vectores. Pero entonces nos dice que quiere que respetemos, por ejemplo, esta restricción, ¿no? Es a 21.000 pies. Muy bien, pues entonces nosotros vamos a meter Fafek, perdón, vamos a meter directo, ponemos hasta Fafek, por ejemplo, hasta Burex. Vamos a meter hasta Burex y todos los puntos que hay por el medio entre Burex y donde estamos, dándole a BIN, nos va a respetar unos puntos que están por el medio, ¿veis? Apsotook, ABBD, tal, tal. Entonces aquí, por ejemplo, que teníamos una restricción de 21.000 pies, es tan fácil como venirnos a la corrección de altura y metemos 21.000 pies. Lo insertamos, ¿veis? Y estamos yendo por el rumbo que nos ha dicho, por el vector que nos ha dicho el controlador, hasta donde nos ha dicho el controlador, pero seguimos respetando las restricciones que hay en el descenso. Bueno, pues esto es para lo que sirve el ABIN, ¿vale? Para mantener puntos paralelos, digamos, al plan de vuelo que teníamos, pero pudiendo meter los mismos puntos para nuestra referencia, pues para tener una referencia de consumo, para tener una referencia de altura, pues para tener una restricción, ¿veis? Bueno, pues para eso sirve una BIN POINT. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dejar un comentario, darle a la campanita, suscribiros y sobre todo compartir el vídeo con aquellas personas que vosotros pensáis que le va a interesar. Y aquí os dejo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!